El maestro Tavares habló en conferencia de prensa sobre la preparación y la llegada de los futbolistas, pensando en las eliminatorias y Copa América. Yo lo comprobé ahora, en estos dos días anteriores, desde que están llegando los futbolistas, vienen muy mentalizados, ellos. Quizás en algún tiempo lo habíamos hablado, pero en términos muy generales, pero ahora están muy concientizados, los que hacen más tiempo que están, de lo que significa jugar una Copa América, la oportunidad que da de buscar la gloria. Algunos tienen una edad que ya piensan que puede ser la última, en el sentido que puede ser muy difícil jugar otra. El entrenador se refirió a la polifuncionalidad de Federico Valverde, y la recuperación de Matías Vecino. A mí me sorprendió cuando jugó contra el Liverpool de Inglaterra de marcador de punta. Y ahora me contó los detalles. ¿Te animás? ¿Cómo no me iba a animar? Y eso no lo hace cualquier jugador, lo hacen los grandes, los que confían en lo de ellos, y los que se sacan cualquier rasgo de ego exagerado. Tener otro jugador que tenga, vamos a decir, posibilidades de animarse a intentar otras cosas, es bueno para el jugador, para el equipo, para todos. Y a Vecino lo he visto muy bien. No era fácil encontrar espacios, pero de a poco, después que estuvo totalmente recuperado de los sanitarios, empezó a tener unos minutos, y hubo un partido contra la Sampdoria, él metió un gol, que entró, y yo miré el partido, cuando veo a Vecino, ahora ya sé lo que veo, y le dije a Mario Rebollo, Mario, ya está Vecino, ya está.